Un gusto estar acá. Nos hubiera encantado poder estar con todos ustedes presencialmente y poder contestar preguntas uno a uno, pero el que tenga alguna pregunta, algún comentario y todo, como buena conferencia de prensa podría ser todos al final y solo los que digan no, todos el que tenga alguna pregunta con todo gusto. Y nuestro tema es hablar un poquito de la difusión que se le dio, no en el holocausto, no lo que es la difusión que se le dio en el holocausto. Hay que entrar con eso un poco, ¿no? Y hablar de lo que sucedió primero en el holocausto con los medios de comunicación. ¿Cómo fueron las noticias? Sam, la que sigue, por favor. Vamos que nos pase. Muy bien. En el holocausto fue una manera de manejar todo a favor de lo que estaba sucediendo y cómo se manejaba en el mundo las noticias. Lo puedo ver aquí en algunos diarios, Europa sin judíos, terribles programas nazis, pero al mismo tiempo que se habla de los pogroms, de los ataques a los judíos, se ve al lado, como se dice, se va a reconciliar la familia Winsburg, o sea, no era como que el tema normal, ¿sí? Este, por ahí si leen las noticias cuando las puedan leer, habla de, ah, sí, hubo una matanza de judíos, se les persiguió todo, pero bueno, hablemos de otras cosas, no fue mayor cosa, ¿no? La que sigue. Sam, bueno, ¿cuándo? Vamos a hablar más al día de hoy. ¿Cuándo aparece el holocausto en las noticias? O sea, parecería que como que nadie lo habla todo. Entonces, reflexionemos un poquito cuándo aparece, cuándo oímos de repente en las noticias algo de sucedió en el holocausto. La que sigue, por favor. Bueno, toca en varios momentos. Uno, cuando toca el momento de alguna conmemoración, llámese el 27 de enero, que es el día internacional de las víctimas del holocausto. Entonces, en todos los medios de comunicación, en muchos, algunos ponen una nota grande, otros ponen una nota chiquita, otros ponen, se dan conferencias en el Senado con los diputados, algún otro suelta alguna palabra y todo eso. Dos, cuando se estrena un libro o serie o película, ¿sí? Déjenme decirles que alguna vez en algún estudio vimos que los libros más vendidos en México son los libros que tienen algún tema del holocausto. Y las películas ni se diga, cada vez que sale alguna, tenemos grandes historias de algunas buenas, unas a favor, unas con esto, otras más novelesca, es cuando aparece, ¿no? Y desafortunadamente a veces aparece alguna nota en algún periódico cuando algún personaje importante que es sobreviviente del holocausto fallece, ¿sí? Y entonces todo el mundo lo comenta como por 10 segundos y deja de pasar y pasa la historia en todo ese sentido. Pero son de los tres momentos en los que aparece. La que sigue, también aparece el holocausto cuando alguien quiere hacer referencia a ese periodo de la historia. Cuando alguien quiere hablar de la Segunda Guerra Mundial o quiere hacerse notar, sale con el tema de esto. O cuando alguien quiere hacer alguna notificación y decir, es que el mundo no lo tiene que permitir y estamos en contra de los ataques y en contra de esto y lo que sucedió. Y es que el holocausto fue una tragedia. Siempre sale y vuelve a aparecer un poquito en las noticias, ¿no? ¿Sí? Para que la gente lo vaya viendo y la gente lo va notando en ese. Pero es como que alguien que se quiera hacer notorio en eso, ¿no? ¿Qué otra más? La que sigue, por favor. Muy bien. También aparece, desafortunadamente, cuando alguien atacara a los judíos. Les dejo ver un poquito las imágenes. Cuando alguien quiere atacar, empiezan a aparecer por todos lados las señas, las muestras del holocausto, que muchas veces se replican en periódicos, en noticias, en que apareció en una sinagoga. Aquí vemos a la derecha, pueden ver ustedes, bueno, izquierda, derecha, pueden ver una caricatura de un periódico iraní. Sí, pueden ver cómo la estrella de David se convierte en una básica o viceversa. Y son las típicas que aparecen de repente pintados en varios lados. Y esto lo toman las noticias, los medios. Y si es importante o fue pintado en algún lugar así trascendental, lo quieren hacer público. Y es cuando aparecen las noticias. La que sigue. Sam, ¿la podremos cambiar? Bien. El mayor problema de que aparezcan las noticias sucede cuando alguien lo niega, bromea al respecto, lo minimiza o lo quiere banalizar. Aquí podemos ver algunas imágenes, muy común de repente en las fiestas de Halloween, se empezó a volver muy común los disfraces, disfrazarte de nazi o de judío. O sea, curiosamente pueden ver aquí algunas imágenes de cómo. Y esto lo empiezan a tomar y de repente alguien sale y dice, ¿cómo es posible que hagan esto? Que hagan una fiesta y entonces empieza a volver noticia. O cuando alguien lo quiere poner, o por ejemplo, cuando sale el libro de El holocausto, La gran mentira, o los chistes muy comunes. Ahorita hablaremos de algunos casos, pero es cuando aparecen las noticias. En las noticias empieza a salir esto y todo el mundo empieza a notar y decir, wow, ya vieron, esto es lo que hay, esto fue lo que pasó, esto es. Y entonces vuelve a estar en el tema de la gente, de los periódicos, de los medios, lo que es el holocausto. No por las mejores razones, pero a veces sirve para concientizar. Si le podemos cambiar, ahorita que tenga Sam. A ver, permíteme tantito, Isaac, y yo voy a hacer un rápido cambio. No es lo mismo, acá estamos. Mientras vean, disfruten las imágenes. Bueno, dentro de todo esto empiezan a salir en los medios algunas formas en que se distorsiona el holocausto. Ahorita regresamos a esto. ¿Se justifica o se minimiza el holocausto? ¿Sí? Empiezan los periódicos a salir con el, ah, es que se lo merecían. Es que no pasó tanto. No fue tanto. Se reduce, ah, bueno, eran seis millones, era un millón, eran cien mil, eran cinco mil. ¿Sí? Son los que empiezan a aparecer en los periódicos también para usarlo. De repente se culpa a los propios judíos de ser los provocadores del holocausto. O sea, algo bastante curioso. Los judíos provocaron que hubiera un holocausto. Eso se presenta como una cosa histórica, positiva. Hemos oído por ahí comentarios de, si no fuera por el holocausto no se hubiera inventado esto, no se hubiera inventado esto. Totalmente falso. No sirvió de nada más que para poner en evidencia al mundo y a la sociedad, a los que hicieron y a los que no hicieron nada. Y, por supuesto, se utiliza mucho por diferentes países, gobiernos y personalidades para distribuir lo ocurrido y la responsabilidad. Bueno, nosotros no tuvimos tanto que ver. Fíjate que fueron los otros los que lo hicieron. No fuimos nosotros. Y esto es lo que empieza a aparecer en las noticias en este caso, ¿no? Las que sigue. Algunos casos de lo que aparece en las noticias. Por ejemplo, en México. Fue muy famosa. Se hizo una fiesta del neonazismo en México. ¿Sí? Toda una fiesta, letreros, todo. Se acabó prohibiendo una, otra se llevó a cabo con una asistencia. Son fiestas secretas, pero ahí aparecieron todas estas fiestas. Esto. Dos. En el centro pueden ver una boda nazi, que fue muy famosa en Tlaxcala. ¿Sí? Hubo toda una boda nazi. Que llamó mucho la atención. Y lógico, salió en las noticias porque además el cuate y la boda se volvió muy famosa en ese sentido. A la derecha tenemos lo que sucedió en una escuela durante la pandemia. En que durante una plática, una clase, una maestra hizo un chiste sobre el holocausto. Había justamente en el auditorio entre el público, en su clase, alguien de la comunidad judía. Que lógicamente no se rió, contestó, pero esto permeó, lo publicaron y se fue hasta los medios de comunicación. Y los medios de comunicación ávidos, no de hablar del holocausto, pero ávidos de hablar de cosas así, del amarillismo, de todo esto. No dudaron en publicarlo y en ponerlo y en hacerlo viral y en que se estuviera comentando como todo lo demás que podemos ver en estas escenas. Estos son algunos ejemplos de lo que sucede en los medios cuando se quiere hacer este tipo de cosas. Es importante una fuente de la UNESCO del 2021-2022, donde el 16% de las publicaciones que hablan del holocausto en las redes sociales niegan o distorsionan el holocausto. Negar, ya lo dijimos, es todo ese sentido de decir, o fue menos, no tiene que decir, no existió. Es minimizarlo, es decir, no tenía, es todo lo demás que hemos dicho. Y, lógicamente, distorsionarlo es, no pasó, o lo que se conoce como banalizarlo, que es utilizar los símbolos nazis en esto. No quiero entrar en política, pero en estos gobiernos de repente han aparecido por ahí menciones de, es que este es como un nazi, este es nazi, este es nazi. Y se trata como de equiparar lo que fue el nazismo y vuelve a surgir en todas las noticias la comparación que hizo tal político sobre tal otra persona hablando de los nazis o del holocausto y dándole, quita, eso le quita la influencia. Esa es una parte de los medios que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Ahorita contesto su pregunta sobre los medios. La que sigue, justamente, se va a contestar. Bueno, justamente los medios deben desempeñar un papel crucial en la difusión de la información sobre el holocausto. Sin embargo, la manipulación de la verdad y la desinformación son también excomunes y peligrosos. O sea, pueden ver aquí una imagen de los Simpsons. Entonces, para algunos se les hará grotesca, otros se les hará chistosa, otros, pero la pusimos por un sentido. Depende de cómo la manejen y cómo la quieran poner, puede volver totalmente diferente. Puede ser una burla al holocausto, como otros decir, lo estamos trayendo y estamos haciendo mención del holocausto en todo este sentido. Entonces, justamente lo que preguntaban ahí de los medios, sí, los medios pueden distorsionar, poner y modificar y hacer lo que quieran. Y está muy de moda, de repente sucede alguna cosa en otro lado y es que es un nazi o es esto. No, no se puede comparar nada al nazismo y a lo que hicieron en el holocausto. Pero eso es una función de lo que tenemos que hacer los medios. La que sigue. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad de los medios? Tienen la responsabilidad de informar con precisión sobre el holocausto y desafiar la desinformación. Dos, sin embargo, muchos medios fallan en todo esto, porque lo que tiene, porque y cuando fallan y dan una información mala, de repente se puede volver viral, sí, y se puede volver y dar una percepción del holocausto totalmente errónea o todo. Como es la imagen, otra vez repetimos la de los Simpsons, porque depende de cómo la quieras dar. No quiero usarlo del contexto, porque justamente cuando hablamos del contexto, caemos en una mención donde justamente en una de las más prestigiadas universidades de Estados Unidos, su presidenta mencionó y dijo, hablando del holocausto y otras cosas, mencionó que habría que analizar lo del holocausto dependiendo del contexto. No hay contexto para analizar y ver qué sucedió en el holocausto y no es ese sentido, no es una plática de otra cosa. Entonces, los medios de comunicación tienen esa importante responsabilidad de darlo rápidamente. La que sigue, ya se está acabando. La que sigue, por favor. Muy bien. Hay una diferencia entre los medios de comunicación y los museos y algunas otras cosas que han visto acá. En un museo la gente fue porque sabe qué va a haber. Si en una conferencia fuiste, cuando estamos en los medios de comunicación, tenemos que darle información veraz, oportuna y correcta para la gente que a lo mejor se le va a atravesar este tema. Es la gente que lo va a ver. Entonces, tienes poca atención. Tienes que captar su atención y darle. La que siguiente. Bueno, muy importante es la ética para todo esto, para evitar la distorsión del holocausto y cuestionar todo esto. Y nuestra responsabilidad como periodistas es darle ese, no tener ese impacto devastador en ese sentido. La que sigue. Muy bien. Los desafíos contemporáneos de los medios de comunicación sobre el holocausto es muy fácil. Primero, hay que mostrar lo que pasó en el holocausto para que la gente entienda qué es noticia. Si te puedes regresar rápidamente, ya vamos a acabar. Cómo mostrar lo que pasó en el holocausto es que es noticia reciente. No es algo que pasó hace ochenta, setenta, cincuenta, cuarenta, cien. No, es algo actual. Sigue sucediendo y es importante, ¿no? Dos, que es algo que pasó y que nos debe de importar y que no es solo historia. Tres, que es algo real. Aunque se repite y parezca, es muy importante. Y que no es creado por publicidad. Alguien alguna vez dijo, todo esto es creado por los medios. No es cierto. Sucedió. Que es algo que le pasó a personas que conocemos. Todos conocemos a alguien que pudo haber sido víctima del holocausto y que no es para nada lejano a nadie. Es muy importante que los medios lo puedan hacer y que es algo que debemos tener siempre presentes y que no debemos de permitir que suceda más. Muy importante. No debemos de permitir. Y por eso cierro con algo muy importante y además en un color. Si la cambiamos a la siguiente. Muy bien. A los que están aquí presentes, se pueden imaginar cómo serían las noticias de lo que pasaba en el holocausto, en los campos de exterminio. O en los campos de concentración. Si sucediera hoy y con todo el internet y con todas las redes sociales, se los pueden imaginar cómo serían las noticias. Todo sucedería. Se volvería a permitir. Se dejaría que sucediera. Desafortunadamente. Y se los digo. Si hoy sucediera algo como esto, probablemente sucedería. Y a lo mejor hasta habría memes al respecto a favor de los nazis. Y eso es algo que es increíble que pueda suceder como sucede con otros graves acontecimientos. Pero eso es lo que tenemos que hacer en los medios de comunicación. Poder difundir. Y evitar que vuelva a suceder y que no se minimice. Muchísimas gracias. Si hay dudas, con todo gusto. Muchas, muchas, muchas gracias, licenciada Isaac. Por su presentación, por sus esfuerzos de reunir esta información que el motivo de esta mesa es precisamente acercarnos y sensibilizarnos sobre lo que está ocurriendo actualmente. Como ya lo dijo Judy y usted. Muchísimas gracias. Y adelante, por favor. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. No, no.